Y para protegernos, ¿no? Si supiera que a Cangas... ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Que a Cangas qué? No, no, no. Jimmy y Alesia, ¿podrán ser felices realmente con tanto desgraciado dentro de la historia? ¿Cuándo va a durar esto? Porque no sé, yo estoy esperando que Jimmy vaya a meter la pata. Pero, de repente la mete, la pata la mete ella, ¿no? ¿Yo? ¿Ahora yo meto la pata? De repente. No, yo siempre he puesto mi parte. Yo sé, yo también, pero igual metí la pata. O sea, de repente... Tú la vas a fregar en algún momento, ¿no? Sí, acá todo es posible. Estoy loca. Sí, eso es nuestra razón. He perdido completamente la razón. Yo también. Jimmy hizo la promesa de no mentirle a su amada Alesia, pero no está seguro de poder cumplir con ello. Por eso le pidió a la rubia que lo apoye. Yo lo he prometido, sí. Yo la verdad no creo que lo va a cumplir. En algún momento va a decirlo. Depende de ti. Si tú haces algo que amerite que yo te vuelva a decir... Es que así como está en nuestro ADN meternos por el balcón, también está en nuestro ADN meter la pata. Entonces, por eso te digo, estoy siendo consciente de mis faltas, estoy siendo consciente de todas las cosas malas que tengo. Y sé que la voy a meter y sé que me vas a hablar de esa idea, de alguna manera. No sé por qué, pero lo presiento. La Virgen María está ahí y me está dando una señal. Esa es tu papá. Esta nueva ilusión entre Alesia y Jimmy podría desvanecerse, enterarse de Cristóbal y, en el peor de los casos, Diego Montalbán. Solo falta que se entere Cristóbal y Diego. ¿Qué va a pasar o no deben enterarse? Yo creo que no deberían, pero acá quiere que se entere todo. Yo me muero de ganas, ¿no? O sea, yo feliz es que todo el mundo pueda saber. Pero ¿cómo hablamos de esto? Poco a poco. Obviamente, poco a poco. Pero igual, o sea, la vez pasada, el problema fue que tú no querías hablarlo, pero ni con tu perro. Entonces... Pero esta vez ya, mira, Francesca ya se enteró. Tenemos que estar ahorita pendientes. Todavía de lo que va a ser Francesca o no. No sabemos si nos va a apoyar o... Bueno, yo creo que Cristóbal no se va a molestar porque él ya más o menos tiene una idea, ¿no? La vez pasada, ¿no? No sé, ¿ah? Porque él le ha sido el que me ha consolado toda esa semana que no dejé de orar por tu culpa. Entonces... Bueno, entonces... Pero yo me encargo. Yo me encargo. Yo voy a encontrar la forma. Yo creo que no se va a molestar igual. Y si se molesta, algo haré al respecto. Hemos visto que doña Francesca le ha dado unos regalitos por ahí. Sí, para protegernos, ¿no? Pero si supiera que acá andas... ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Que acá andas qué? No, no, no. Yo creo que ya todos lo saben. Bueno, sí, sí, lo soy. Pero tú no me creías, ¿no? Es que a ver, ponte en mi lugar. Si tú veías a la Kimberly, que se le tiraba encima, se metió unos chapes, la Kimberly, y yo, supusa, pues, ¿no? Dije, es lo normal. Pero ya cuando me dijo, me sorprendió un poquito. Pero tenés que confiar en mí y no lo hiciste, ¿no? Porque si yo te decía algo es porque es verdad, pues, ¿no? Bueno, pero si de la nada me traen la prueba de embarazo y tú mismo me dices, no sé, no me acuerdo qué quieres, pues, ¿a quién le creo? Ni él mismo sabía. ¿Sexámbulo era, no? ¿Sexámbulo? No existe, ¿no? No creo, sexámbulo. No, no, no soy sexámbulo, no existe eso. La verdad, pecamos de inocentes, pecamos de inocentes. Sí, es verdad, es verdad. Para todos los fanáticos que están mirando la serie o que son fieles para la serie, al fondo del sitio, siempre da cositas verlo en personajes y luego hablándolos como seres humanos comunes y silvestres, con identidad propia, hablando en tercera persona, ¿verdad? Están refiriéndose al personaje, ¿no? Como para dejar claro que no es chiste, que en realidad están contando una historia. Y hablando de esa historia, yo quiero saber o preguntarle a Cristóbal, quien hace de hermano de Alesia, si va a aceptar finalmente el amor, si va a aceptar... ¡Suscríbete al canal!